Noche amarga en el Partido Socialista de Almería, que a pesar de haber mantenido los tres escaños que obtuvieron en 2018 por la provincia, se deja por el camino más de 10.000 votos, casi cuatro puntos menos que los anteriores comicios autonómicos. Felicitar al Partido Popular en Almería por el resultado, lo he hecho personalmente, he llamado a Javier Aureliano y así se lo he transmitido, y reconocer que no tenemos un buen resultado en Almería, a pesar de que mantenemos el número de escaños, tres escaños teníamos, tres mantenemos, pero hemos perdido un número importante de votos y, lógicamente, no podemos estar satisfechos. En cualquier caso, nosotros, desde nuestra posición, vamos a seguir defendiendo los intereses de Almería. Juan Antonio Lorenzo achaca los malos resultados a la baja participación, que sin embargo se situó dos puntos por encima de la registrada el 2 de diciembre de 2018 y al freno a Vox. Quizá el miedo a la ultraderecha lo ha rentabilizado el Partido Popular mejor que nadie. Es cierto que nosotros hemos movido el árbol y probablemente otros hayan recogido las nueces. El Partido Socialista pierde en algunos de sus feudos históricos en la provincia, como Níjar, Carboneras o Chiribel, y tan solo es la principal fuerza en una veintena de municipios, como Serón, Lucar, Tabernas o Lubrin. El PSOE de Almería, un partido del que me siento realmente orgulloso, agradecer la movilización que han tenido durante este tiempo, la precampaña y la campaña electoral tan intensa y tan profunda que hemos hecho durante este tiempo. El Partido Socialista de Almería cierra estas elecciones con el peor dato de su historia, obteniendo 57.220 votos en la provincia, el 22,07% del total. Los tres escaños que obtiene son los del propio Juan Antonio Lorenzo, Pilar Navarro y José Luis Sánchez Teruel.